En IPEF, nuestro compromiso es que cada uno de nuestros alumnos descubra, desarrolle y proyecte sus talentos. Bajo esta premisa, surge el modelo educativo IPEF, sustentado tanto en la diversidad de academias como en una formación humana. Desarrollándose dentro de los ambientes de aprendizaje, en donde se construyen experiencias para la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Todo esto para consolidar líderes competentes, felices y con gran sentido humano que dejen huella en este mundo de constante transformación. Pretendemos ser el impulso y la raíz que los pueda sostener al enfrentar el mundo. Juntos, construiremos su futuro.